Vamos con pista número uno. Con el Chanchi Esteves tuve una experiencia muy paranormal. Esa es la primer pista. Ok, con el Chanchi Esteves. El gato, Arias Elgato. Tuvo una experiencia paranormal. ¿Cuál fue Manocena? Estábamos durmiendo. Y ver tremendo fantasma como el Chanchi, ¿no? Ya es paranormal, ¿o no, Walter? Sí. Ah, no decís nada. Ah, te cagás. Pero quiero ser parte de esta charla. Mirá. Señor, por favor. ¿Cómo fue eso? Estábamos durmiendo. Yo estaba en la cama de Sabri. Sí. Que estaba el pasillo hacia el baño. Esto fue en la habitación de huéspedes. Y el Chanchi siempre dormía en la misma cama. Estábamos acostados y de repente sentimos que alguien pasó hacia el baño. Abrimos los ojos los dos al mismo tiempo. Y la única que podía haber pasado al baño era Melody. Pero ella estaba acostada durmiendo. Así que nunca supimos quién pasó hacia el baño. Ay, qué miedo. A ese level. Pasaban cosas ahí, muchas cosas. Me acuerdo que lo habías contado. ¿Te acordás? Sí. Que empecé a paniquear, después no me podía dormir. Sí, sí. ¿Y algún fantasma por ahí en el hotel? Muchos fantasmas en caer. No, igual en el hotel había altos fantasmas. Había muchos. Sí, nada, alguien se puso a jugar a la ouija y se puso como un quilombo. ¿Seguimos? Seguimos, dale. Pista número dos. Soy la... Sí, sí.